¿Estás grabando o no? Me cago en Dios Me cago en Dios ¡Ahí va! Me cago en Dios ¿Ves qué? ¿Ahora dónde va pues? Me cago en Dios Me cago en mi puta vida ¿Pero dónde va ahora? Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en Dios Gracias.